Mi nombre es Nicolás Briseño, he egresado de Artes de la Universidad de Chile. La obra se trata de un bastidor, como una especie de cuadro clásico. La idea más clínica de la pintura, está tapado, está envuelto en bolsas de basura, negra, no se puede ver lo que hay dentro, y dentro de los caracteres están presentados por led infrarrojo, que tampoco son visibles a los humanos, pero sí pueden ser vistos o captados por dispositivos electrónicos, como cámaras digitales, bueno, de celulares, las cámaras digitales en general. Se presenta como un abismo entre el espectador y la obra, el hecho de que no hay una comunicación directa, en algún momento alguien va a sacar una cámara, pero alguien va a ver con cámaras. Si no pasa, bueno, es parte de la obra, pero me parece interesante que no sea inmediato la relación que hay entre el espectador y la obra, eso es una obra súper importante. Mi nombre es Gabriela Pérez, soy estudiante de Artes de Venezuela de la Universidad de UNIAC. Se llama Caminar es un Objeto. Es una escultura de cartón, mide de 5 metros el año, está realizada con 1.641 módulos de cartón de 8,7 centímetros. El proyecto está basado en un proceso, el cual contiene tres pasos. El primero es la construcción de un dispositivo, el cual me permite la recolección de datos. El segundo es la interpretación de dichos datos. Y el tercero es la construcción de una tercera cosa a partir de estos datos. La escultura final sería esa tercera cosa en realidad. Yo soy Daniel Tirado, soy estudiante de Ingeniería en Sonido, terminando la carrera en el CACAP. La instalación que van a ver acá se llama Aparato de Control e Infilancia. La obra en general busca tomar una conciencia de cómo son las infraestructuras técnicas que soportan, en este caso, las telecomunicaciones. Entonces, por eso todos los cables van a la vista, por eso se ve tanto cómo está hecha la obra, porque la idea es que veamos cómo tan fácilmente se puede intervenir la comunicación entre un teléfono y otro. El algoritmo que traduce el audio a texto es un algoritmo de Google y lo que ellos hacen es no entregar el código, sino que yo les tengo que mandar el archivo de audio y ellos me devuelven el archivo de texto. Y eso vuelve a comprobar el mismo juego que yo estoy haciendo acá de las telecomunicaciones centralizadas. Ellos necesitan tener control de qué yo quiero traducir a texto. Y eso, sea la razón por la que sea que lo hacen, aún así ellos necesitan tener el control absoluto de lo que está pasando. Soy Pariña Barriga, estudiante de artes visuales de la Diego Portales y hice este trabajo que se llama Línea Negra. Con no dejarme llevar lo que el mercado me está imponiendo, porque los electrodomésticos fueron hechos para ahorrarnos tiempo y tener más tiempo en ser productivos. De hecho es como orquistar la cocina o orquistar la rutina o hacer escultura, está en el mismo circuito. Yo soy Vicente Navarrete, estudio arquitectura en la mayor, soy Esteban Sandoval, estudio cine en Acción. Acción partió como un proyecto donde intentamos estancar un poco el concepto de espacio temporal de las personas. A partir de eso es una instalación donde vemos una imagen de un registro de una locación rural abandonada que es grabado a través de un phantom, un dron, básicamente una cámara aérea. Esa imagen es alterada a través de juguetes sonoros de niños que repercuten en esta imagen creando una malla visual, lo cual la distorsionas al ritmo de la métrica musical. Entonces por un lado se puede jugar con la imagen, por otro lado se puede jugar creando una banda sonora, y bueno, los dos audiovisualmente. Realmente buscando un paralelo como nuestra disciplina, buscando un poco algo más cercano a la arte, por lo menos un interés personal y el que da igual. Y locaciones en ese sentido yo desde la parte de la arquitectura y la audiovisual la vemos, como decía antes, en esa relación que tiene como el espacio y tiempo. Como una cuestión más visual, o sea, como la electrónica y la tecnología pasa a ser un juguete, como que el juguete desde el adulto hoy en día. Y efectivamente, pues el mundo está controlado ya por juguetes y botones. Una bomba se tira con un juguete, una cámara se tira con un juguete, un satélite se tira con un juguete y visualmente influye. Entonces efectivamente el video en un minuto también busca evidenciar la utilización de este juguete a través de la imagen. Nuestro proyecto es GATOPAD, somos Alan, Francisco y Posse, y somos tres ingenieros comerciales. Fue súper extraño para nosotros hacer este proyecto, que no es algo de lo que ya hemos estudiado. Primero partimos pensando en espacios de encuentro común, donde pudiéramos generar interacciones entre las personas que fueran potenciales o oportunidades que no estuvieran explotadas. Entonces descubrimos que en el metro de Santiago existía una oportunidad. La poética del espacio a través de los antenes opuestos, que finalmente son personas que van en direcciones opuestas, que se encuentran de manera efímera en ese espacio común, en un momento determinado, y que comparten ese espacio por ese tiempo, recalcando que tienen más cosas en común de las que pareciera. El diseño del juego era muy interesante porque en el metro todo es estándar. Entonces cuando tú pones un elemento como este, en un espacio estándar, atrae inmediatamente la atención. Entonces en ese sentido no tuvimos un diseño simple, porque en el fondo no tuvimos que esforzarnos mucho en llamar la atención de la gente, porque ya un elemento extraño genera extrañeza, y la gente se acercaba muy espontáneamente a ver de qué se trataba. Hay gente que se acercaba y que no, como solo miraba, hay gente que se animaba. Bueno, en ese sentido las instrucciones igual eran importantes. Me llamo Antonieta Clunes, soy diseñadora, y actualmente estoy cursando Magíster en la Chile de Artes Mediales, y justamente en este contexto fue donde surgieron las primeras ideas para el proyecto que estoy presentando ahora, que se llama Fotocassette. Es una especie de máquina hecha con partes que tiene una utilización totalmente diferente para la cual fueron creadas en primer lugar. Lo hago con el objetivo de replantear el uso de los medios, en tanto que el casete es una tecnología totalmente obsoleta.